Yo ya no sé qué hacer para hacerte entender que no te merezco Es mejor para ti que te alejes de mí, solo soy tu tormento Sé que te prometí que te haría muy feliz en todo momento Pero no lo cumplí y mirarte sufrir no sabes cuánto lo siento Y es que no te pude amar y te juro por Dios que hice miles de intentos Tú eres linda y también una buena mujer mereces más que el cielo Tu tristeza es por demás, nada me va a hacer cambiar y en verdad que lo lamento No eres tú sino yo, el que siempre falló Y quien merece el infierno No eres tú sino yo, el que siempre falló No sé qué me faltó para poderte entregar mi vida entera Y no logro entender que no te pueda querer como tú quisieras Ya no sufras más, por mí no debes llorar, no quiero ser tu condena Te lo vuelvo a repetir, tú no debieras sufrir porque no vale la pena Es que no te puedo amar y te juro por Dios que hice miles de intentos Tú eres linda y también una buena mujer mereces más que el cielo Tu tristeza es por demás, nada me va a hacer cambiar y en verdad que lo lamento Tú eres tú sino yo, el que siempre falló Y quien merece el infierno Me enamoré, me enamoré perdidamente Mi desgracia estaba escrita en tu cariño Yo había soñado con tenerte para siempre Pero tu ingrato corazón jugó conmigo Te perdoné, te perdoné sinceramente Porque jamás mi corazón guardó rencores Si te hice un daño irreparable con quererte También te pido que perdones mis errores Te perdoné, te perdoné sinceramente Te perdoné, te perdoné sinceramente Porque jamás mi corazón guardé, te perdoné sinceramente Porque jamás mi corazón guardó rencores También te pido que perdoné sinceramente También te pido que perdones mis errores Porque jamás mi corazón guardé, te perdoné sinceramente Porque jamás mi corazón guardé, te perdoné sinceramente Me perdonas que te llame, sé que a estas horas Estás con él Y que tal vez te está dando momentos sublimes De dicha y placer No quisiera molestarte Pero te juro Que ya no puedo más Cada día me haces más falta y este sentimiento No me deja en paz Sé que no tengo derecho A perturbar tu felicidad Quizá no vas a escucharme Pero yo te lo diré una vez más Vivo muy desesperado Y aunque de todo hago Para no pensar más en ti Sigues en mi pensamiento Y en ningún momento Te apartas de mí Sigo muy enamorado A la idea no me hago De no poderte besar Y aunque de nada me sirve Hablé para decirte Que siempre te he de amar Que siempre te he de amar Que siempre te he de amar Vivo muy desesperado Vivo muy desesperado Y aunque de todo hago Para no pensar más en ti Si sigues en mi Sigues en mi pensamiento Y en ningún momento Te apartas de mí Sigo muy enamorado Sigo muy enamorado Y en el aire no me hago De no poderte besar Y aunque de nada me sirve Hablé para decirte Que siempre te he de amar Que siempre te he de amar Que siempre te he de amar Que siempre te dé amar Que siempre te dé amar Ahora si estarás muy satisfecha De haberme destrozado el corazón Me hubieras despreciado en un principio No fuera tan mortal mi decepción El día que te cruzaste en mi camino Luché por no confiar en tu querer Por miedo a que tu amor fuera fingido Y siempre te entregué todo mi ser Tú me enseñaste como amar profundamente Pero hoy no sé que puedo hacer para olvidarte Tú fuiste el único cariño de mi vida Y fuiste tú la que más daño me causaste Pero te juro no volver a amar a nadie Y ni tampoco voy a hacer por olvidarte ¿Qué puedo hacer sin cada gota de mi sangre? Llevo el amor que tantas veces me juraste Tú me enseñaste como amar profundamente Pero hoy no sé que puedo hacer para olvidarte Tú fuiste el único cariño de mi vida Y fuiste tú la que más daño me causaste Pero te juro no volver a amar a nadie Y ni tampoco voy a hacer por olvidarte ¿Qué puedo hacer sin cada gota de mi sangre? Llevo el amor que tantas veces me juraste 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 Aunque la vida me ha tratado bien Y todo el mundo me ve sonreír Aunque la suerte de mi lado está Y tengo todo para ser feliz Quiero decirte que en mi corazón No ha mido espacio para nadie más Y aunque se piense que ya te olvidé En mi recuerdo siempre, siempre estás Si vieras como me haces falta tú Vives presente en mi memoria Yo no he podido desprender de mí Lo hermoso de nuestra historia Si vieras como me haces falta tú Aunque parezca lo contrario Sin tu cariño no he sido feliz Mi amor por ti es nada cambiado Quiero decirte que en mi corazón Ha habido espacio para nadie más Y aunque se piense que ya te olvidé En mi recuerdo siempre, siempre estás Si vieras como me haces falta tú Vives presente en mi memoria Yo no he podido desprender de mí Lo hermoso de nuestra historia Si vieras como me haces falta tú Si vieras como me haces falta tú Dios quiera pronto te vuelvo a encontrar Y demostrarte cuánto te amo Dios quiera pronto te vuelva a encontrar Y demostrarte cuánto te amo No puedo hacerme la idea De que me hayas perdida De que me hayas olvidado No puedo creer que mis besos De tus labios hayas borrado Si vieras como me haces falta tú Si vieras que diferente Mi vida es sin tu presencia Nada, nada me divierte No puedo creer como me duele Como me duele tu ausencia Quisiera volver a verte mi amor ¿Por qué no regresas? ¿Por qué no regresas? Amor de mi vida Aquí a mi lado Yo te quiero Todavía sigo de ti enamorado ¿Por qué no regresas? ¿Por qué no regresas? Yo sin tu cariño estoy desesperado A la soledad A vivir sin ti No me he acostumbrado Regresa Regresa Mira que sin ti Mira que sin ti Me voy a morir de tristeza ¿Por qué no regresas? Amor de mi vida Amor de mi vida Aquí a mi lado Yo te quiero Todavía sigo de ti enamorado ¿Por qué no regresas? Yo sin tu cariño estoy desesperado A la soledad A vivir sin ti No me he acostumbrado Regresa 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 Mira que sin ti Me voy a morir de tristeza Regresa Regresa Mira que sin ti Me voy a morir de tristeza Regresa Paola Regresa Mar Una vez mi cariño, yo te di sin medida Entregué mi alma entera, sin poner condición Pero tú no supiste, comprender mis caricias Y te fuiste muy lejos, y en lugar de tus besos Me dejaste tu adiós Hoy has vuelto de nuevo, y estás arrepentida De rodillas me imploras, que te dé mi perdón Más por nada del mundo, te daré lo que anhelas Siento ausencia y llorado, mis lágrimas negras Y hoy tengo ya otro amor Más por eso Hoy has vuelto de nuevo, y estás arrepentida De rodillas me imploras, que te dé mi perdón Más por nada del mundo, te daré lo que anhelas Siento ausencia y llorado, mis lágrimas negras Y hoy tengo ya otro amor Más por nada del mundo, te daré lo que anhelas Más por nada del mundo, te daré lo que anhelas Más por nada del mundo, te daré lo que anhelas Más por nada del mundo, te daré lo que anhelas ¿En dónde está el amor, que me juraste? ¿En dónde está? Contéstame por Dios Que fue del mundo aquel, que me pintaste Y que después borraste con tu adiós Vuelve pronto, vuelve pronto Vuelve pronto, vuelve a darte lo que yo te di Vuelve pronto, vuelve pronto Yo me muero si estás aquí El sol se fue de mí, cuando partiste Mi luna azul se oscureció sin ti La ausencia de tu amor me tiene triste Y no seré feliz, lejos de ti Vuelve pronto, vuelve pronto Vuelve pronto, vuelve a darte lo que yo te di Vuelve pronto, vuelve pronto Vuelve pronto, yo me muero si no estás aquí Vuelve pronto, vuelve pronto, vuelve pronto Te acuerdas cuando éramos felices Que nada en este mundo nos podría separar Te acuerdas que nos quisimos tanto Que cada beso nuestro, al cielo iba a parar Más tarde, no sé por qué te fuiste Después por todo el mundo Feliz si vas pasando No, ya no me quiero acordar Hasta el rezo que es de Dios Me sabe amargo Lograste a unirme hasta el final Y estoy hasta donde ya Ya no se puede Jugué mi vida y la perdí Maldito sea tu amor Que aún me hiere Que aún me hiere Ahora te atreves a pedirme Que pase el trago amargo De mirarnos las caras No, no, no se te ocurra volver Porque si te vuelvo a ver Te parto el alma Que aún me thanks Bueno, no se te ocurra Tu me chasing Maldirme hasta el final, y estoy hasta donde ya, ya no se puede Jugué mi vida y la perdí, maldito sea tu amor, que aún me hiere Ahora te atreves a pedirme, que pase el trago amargo, de mirarnos las caras No, no se te ocurra volver, porque si te vuelvo a ver Te parto el alma Música Quererme por siempre, que eternamente, serías mía Yo, que te amaba tanto, te di el juramento de mi cariño, de amor sincero Tú, lo olvidaste todo, aquel juramento de amor sagrado, al fin mujer Y, destrozaste mi alma, mataste mi vida, todo mi querer Música Tú, con tu cruel falsía, destrozaste mi alma y envenenaste toda mi vida Toda aquella esperanza, la dicha inmensa que tú me diste, cuando eras mía Yo, te perdono todo, y te aseguro que no te guardo ningún rencor Si, te perdono todo, quiero que no sepas, lo hago por amor Música Música Música